Ya habiendo pasado por el Pleno de primera vez, se están modificándose todos los artículos que fueron devueltos para discutirlos nuevamente. Queremos saber qué pasa en Comisión Forma de Estado, cuáles son los avances, las discusiones que se están teniendo y qué viene para las próximas instancias de nuevo en el Pleno. Estamos para ello junto a Amaya Alves, convencional de Revolución Democrática. ¿Cómo está, Amaya? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bueno, hemos estado comentando harto, justamente ustedes fueron uno de los primeros, los segundos en debutar en el Pleno, y eso de alguna manera ha marcado la pauta, no sólo para su comisión, sino que para las otras también, respecto a cómo trabajan, cómo tratan de llegar a los mayores acuerdos dentro de la comisión y así evitar también otros pasos. ¿Qué aprendieron ustedes de eso que han seguido trabajando después? Es importante porque estamos ya en la fase de creación de norma constitucional. Lo que hemos hecho el tiempo previo es prepararnos para este momento y estamos ya en comisiones temáticas, son siete, hemos estado trabajando. En las comisiones temáticas se presentaron tres tipos de iniciativas. Iniciativas convencionales constituyentes, iniciativas populares constituyentes, que son aquellas que obtuvieron las 15.000 firmas y que fueron distribuidas a cada una de las comisiones, e iniciativas indígenas constituyentes. Esos tres tipos de iniciativas fueron distribuidas a cada una de las siete comisiones temáticas, propuestas por la mesa, ratificadas por el pleno, y entonces ya tenemos la carga completa de trabajo. En cada una de las comisiones se está votando, en general y en particular, cada una de estas iniciativas. Se presenta, se delibera, se vota. Cuando ya la comisión, en general, cada comisión temática dispuso que iba a tener una cantidad de informes al pleno. La nuestra, que es la tres, va a tener tres informes al pleno. Nosotros concluimos ya la primera fase, el primer informe, en que debatimos todas estas iniciativas, las votamos en general y en particular, y luego se envía al pleno un informe, que a su vez es votado en general y en particular. Entonces, si uno lo piensa realmente, hay cuatro votaciones en cada oportunidad. A ver, ¿hay algún cambio finalmente? Porque de las cosas que aprendimos de las primeras votaciones, que es muy extenso y los tiempos son muy acotados. Entonces, votar cada artículo por separado en general, y después en particular, además de todas las exposiciones de los 154 convencionales, no dan los tiempos. ¿Qué cambios finalmente de los que se han planteado se van a hacer? Sí, tuvimos un proceso de aprendizaje, y yo creo que esto es importante, porque da cuenta que las instituciones van aprendiendo a medida que, en el fondo, van trabajando. Esto también es novedoso para nosotras y nosotros. Y entonces, lo que aprendimos justamente, el reglamento hablaba de un debate de hasta ocho horas. Y eso significó que en la primera semana dedicamos ocho horas al debate en general y ocho horas al debate en particular. Y entonces, la mesa directiva se reunió el domingo pasado y determinó que era posible interpretar esa expresión del reglamento general, y entonces se podían dedicar ocho horas al debate completo. Y entonces, se van a dedicar cinco horas al debate en general y tres horas al debate en particular, porque aprendimos que buena parte de las palabras se repetían en uno y en otro caso. Son las mismas normas, básicamente los argumentos son los mismos. Así es, los argumentos generales son los mismos. Entonces, en realidad, en general, uno lo que debiera fundamentar es la institución, la necesidad de que esté contemplado en la constitución, el problema de la vida ciudadana que, de alguna manera, aborda esa temática. Y luego, ya en el debate en particular, debiera ir específicamente artículo por artículo. Entonces, a mí me parece correcto esa interpretación en que el debate completo va a durar ocho horas, pero eso va a significar cinco horas para la votación en general y tres para la votación en particular. Ahora, otro aprendizaje fue que quizás no era necesario votar en general artículo por artículo, pero eso supone una reforma al reglamento. Reforma que ya fue presentada el día lunes, requería cincuenta y dos firmas para presentar esa, digamos, al pleno la solicitud de reforma al reglamento, y entiendo que va a ser puesta para votación este jueves. Eso no cambia nada el proceso porque, tal como dice, igual van a votar en particular artículo por artículo. Entonces, es más que nada un tema de tiempo, ¿no? No es que se va a saltar una parte del debate. Ahora, vamos a lo que les ocurrió a ustedes con su informe. Les aprobaron prácticamente todo, y hay algunas cosas que llegaron de vuelta a la comisión, como las asambleas regionales legislativas. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se está cambiando para volver con esa iniciativa y ahora sí alcanzar los dos tercios? Es importante también explicar esto. Nosotros tuvimos dos votaciones la semana pasada, una en general y una en particular. El día que votamos en general propusimos treinta y seis artículos y de esos fueron aprobados veintiocho. La diferencia fueron artículos que fueron devueltos porque no fueron aprobados en general, y esos artículos requieren un informe de reemplazo. Y entonces, esos artículos tuvimos que presentar indicaciones hasta ayer en la noche. Ayer, a las doce de la noche, venció el plazo para presentar indicaciones, las presentamos, trabajamos muy duro para abordar. Pero es importante esas indicaciones porque dan cuenta de una institucionalidad que no fue aprobada en general. Entonces, yo creo que como convencionales debemos, en el fondo, revisarlas profundamente, porque es evidente que si no fueron aprobadas en general es porque existe la necesidad de una reformulación bien profunda. O sea, no pueden volver con algo similar, le va a pasar lo mismo. Y además, si volvemos con algo similar y no logramos los dos tercios del convencional en ejercicio, esa normativa muere definitivamente. El sector es excluida del proceso constituyente. Entonces, tenemos la obligación no solo de repensar la institucionalidad, sino que también de conversar con los distintos convencionales, colectivos. Hicimos incluso un listado de quienes habían rechazado y fuimos a conversar con esos convencionales para saber exactamente si era una cosa formal o sustantiva. Y entonces, fue un proceso de aprendizaje bien interesante. ¿Y qué se encontraron ahí cuando hablamos de la Asamblea Legislativa Regional al conversar con todos quienes lo rechazaron? ¿Cuáles eran las aprensiones? Bueno, hay distintos tipos, pero las que podían ser revertidas en el sentido de volverlo a presentar y que pudieran ser apoyadas, decía en relación con una falta de coordinación principalmente con la Comisión de Sistema Político. En el sentido que como no había sido todavía acordado la propuesta de sistema político, no se entendía muy bien cuál iba a ser el vínculo entre el Congreso Nacional y estas asambleas regionales. Y de hecho, la propuesta que presentamos anoche, pero que todavía no sabemos cuándo va a ser votada, ya no las denominamos asambleas legislativas regionales, sino que asambleas regionales. Porque en realidad nos dimos cuenta que su principal función es ser un contrapeso en la región al gobernador o gobernadora. O sea, la idea no es repetir un presidencialismo exacerbado en la región, porque ya tenemos un régimen muy presidencialista a nivel nacional y no queremos replicarlo a nivel nacional. Entonces era importante crear un órgano colectivo, pero que pudiera, digamos, no es enfrentar, sino que pudiera coordinar su trabajo como una especie de contrapeso al poder del gobernador o gobernadora. Y por eso tiene facultades que son políticas, reglamentarias y de fiscalización. Por eso hablamos de facultades normativas, que es un término bastante más amplio y entonces yo creo que va a generar menos reticencia de quienes todavía ven como muy relevante el rol del Congreso Nacional. Bueno, justamente esa era una de las principales inquietudes. ¿Y cuánto ayudó a este acuerdo, quizás, lo que se conversaba en sistemas, en formas de gobierno, en cuanto a que este nuevo Senado o nuevo órgano, como le van a poner, básicamente va a cumplir esa función a nivel nacional con la representación de todas las regiones? Entonces, ese aspecto legislativo que le querían ustedes agregar a las asambleas regionales, finalmente podría estar representado ahí. Yo creo, no, no, no es que esté representado ahí, Bárbara, es importante señalar esto. Yo creo que logramos un buen diálogo entre la Comisión de Sistema Político y la de Forma Jurídica de Estado, porque en realidad lo que proponen ellos no es un Senado, se le pone término al Senado, tal como lo conocemos en la historia constitucional chilena desde 1822, y yo estoy muy de acuerdo con eso. Nuestra Cámara Política va a ser el Congreso Plurinacional, esa es nuestra Cámara Política, una sola Cámara Política, y lo que se denomina el Consejo Territorial es un bicameralismo asimétrico que tiene como único objetivo representar a las regiones, y por eso tiene un número equitativo de integrantes. Cada territorio va a tener la misma cantidad de integrantes, dos, tres, entiendo que era entre dos y cuatro, pero son la misma cantidad de integrantes para que representen a los territorios, y tiene facultades legislativas muy precisas, todas con una gran incidencia en las regiones. Y de hecho nuestra propuesta de Asamblea Regional tiene una serie de materias en que se vincula directamente con ese Consejo Territorial. Entonces yo creo que es una buena propuesta que da cuenta de la necesidad de que el sistema político dialogue con la forma jurídica de Estado Regional Autonómico que ya está en la Constitución, eso es importante decirlo. ¿Qué le parecen todas las críticas que han surgido? Porque finalmente, como dicen, ya vamos a tener dos cámaras, pero en realidad no es nada comparado a la hora, entonces algunos señalan la inquietud de que esta Cámara de Diputados, Cámara Plurinacional, no va a tener ningún contrapeso, que en el fondo es un unicameralismo camuflado, como antes habían dicho que era un Estado federal camuflado, en el caso de ustedes. Yo me doy cuenta que aquí hay un cierto temor a lo desconocido, y me parece que es normal, me parece que es esperable que en los diseños institucionales, cuando las personas no actúan con elementos completamente conocidos, uno manifieste cierto temor. Pero también uno tiene el deber de examinar aquello de lo que está temoroso y abordar los aspectos positivos de lo que estamos proponiendo. Primero habría que señalar que la propuesta de Estado Regional Autonómico ya está en la Constitución, o sea, ya hay una novedad en esta propuesta que vamos a hacer de cara al plebiscito de salida, en que hemos cumplido una demanda muy sentida de las regiones fuera de la metropolitana. La idea de devolver poder a los territorios. Regiones como Bio Bio, de la que yo promuevo, siempre ha deseado tener mayores facultades. El hecho que hayamos elegido por primera vez a los gobernadores el año pasado, era solo la primera demanda que se demoró 20 años. En un Estado unitario, la descentralización siempre ha sido una promesa falsa, una promesa vana, una promesa vacía. Se demoraron más de 20 años en sancionar la elección directa del gobernador, que era algo que se pedía desde la década del 90, incluso antes. Entonces, la Constitución de 1925 tenía asambleas provinciales. Entonces, esto no es algo enteramente novedoso. Siempre ha sido deseado por los territorios fuera de Santiago. Y nuestro centralismo excesivo hace que se produzcan bastantes inequidades territoriales. Las estamos trabajando de distintas maneras. Yo creo, sinceramente, que la propuesta de Estado regional autonómico es una propuesta sólida. Es una propuesta que tuvo apoyo transversal. Algunas de nuestras propuestas de norma fueron apoyadas con más de 146 votos. Pero las principales críticas ahora están apuntando a la otra parte de lo que estamos conversando, a esta Cámara casi única que va a tener todo el poder porque vamos a tener funciones. Casi todo va a estar concentrado en ella. No va a tener un contrapeso. Yo no estoy de acuerdo con eso, Bárbara, porque nuestra propuesta de Estado regional autonómico hace que el verdadero poder esté en las regiones. Entonces, esa mirada sigue siendo una mirada centralista. Porque la persona está pensando que el Congreso plurinacional es el único órgano que atenta poder. Y un Estado regional autonómico se define como múltiples centros de impulsión política. Y entonces, en Chile no va a haber solo un centro de impulsión política como ahora, que es Santiago, sino que van a haber numerosísimos. Y muchas de las facultades que hoy día están centralizadas van a estar distribuidas a lo largo del territorio. El ordenamiento territorial, la aceptación de proyectos con impacto ambiental. Hay materias de democracia regional. Entonces, yo creo que esa crítica sigue siendo centralista. Las personas que siguen mirando Chile solo desde Santiago. Y las únicas normas que ya están en la Constitución dicen lo contrario. El Estado regional autonómico, que ya es norma constitucional, señala que las regiones autónomas van a tener personalidad jurídica, patrimonio propio y facultades mucho más extensas que las que tenemos hoy en día. Pero la legislación que va a ser el paraguas en la que van a tener que moverse todas las regiones va a salir de la Cámara Plurinacional, no de las regiones. No, una buena parte de las competencias legislativas con impacto regional van a salir del Consejo Territorial, que es la segunda Cámara del Congreso, y que es una Cámara con impacto territorial. Es un modelo que ha funcionado muy bien en países como Italia, y me parece que podemos aprender mucho de ello. Por supuesto, esto va a tener una fase de implementación. También tenemos que aprender de esta nueva institucionalidad. Pero yo creo que es bueno para Chile, no solo por su geografía, por su historia tan diversa, por su extensión. Realmente el centralismo yo lo veo casi como una enfermedad institucional. Entonces me parece que nos va a abrir perspectivas nuevas y vamos a aprender de un Chile diverso que hasta ahora ha estado un poquito invisibilizado. Otra de las cosas que llama la atención y que hay muchas en que tú vuelves a conocer más detalles es cuando se habla de autonomías, sobre todo en el caso más específico de los pueblos originarios. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué implica eso realmente? Porque al haber desconocimiento de a qué se refieren, o básicamente los convencionales muchas veces dicen cosas distintas, se genera espacio de dudas, de temor, de caricatura incluso. Claro que sí. Yo tendría que decirlo primero, que autonomía no es secesión y se dice expresamente, ¿no es cierto? Lo decimos expresamente en el texto que aprobamos. Cuando hablamos de autonomía estamos hablando de la posibilidad de autogobernar, de tomar decisiones propias, de tomar decisiones propias, por ejemplo, en ámbito de políticas públicas, en cómo bajar una ley nacional a la realidad territorial de una región. No hemos debatido todavía las autonomías territoriales indígenas. Entonces yo creo que cuando logremos abordar ese debate en la comisión número 3 y tengamos una propuesta votada en general y en particular, va a ser muy interesante ver cómo esa propuesta dialoga con la de región autónoma, que es la que ya está en la Constitución. Pero yo llamaría a la reflexión, no es algo enteramente desconocido en el derecho comparado, supone la idea de tomar, podríamos decir, las decisiones a un nivel territorial regional, tomar decisiones en materia política, administrativa, de fiscalización, incluso en los proyectos de desarrollo regional, o en la distribución territorial, en el ordenamiento territorial, en el impacto ambiental que tienen algunos proyectos. Todo eso se puede tomar en las regiones. Por ejemplo, burdo quizá del ejemplo, pero más o menos para hacernos una idea, podría ser algo, entre comillas, similar a lo que ocurre con una comuna, por ejemplo. Porque una comuna, nosotros sabemos que tiene cierto nivel de autonomía, tienen potestad para varias cosas, pero están totalmente sujetos a la ley, están sujetos a las mismas fuerzas policiales, en el fondo, eso funciona todo tal cual como en el Estado. ¿Podría ser más o menos algo así para empezar a dimensionar? Yo creo que hay un símil, y de hecho nosotros ponemos en nuestra propuesta un poco más de autonomía para las comunas, y me parece que también es importante indicar que además de las atribuciones, de las facultades, la posibilidad de tomar decisiones, nosotros también hicimos una propuesta de descentralización fiscal, porque creemos que esto solo va a ser posible si existen los medios económicos para que los distintos órganos autónomos, tanto la región como la comuna, puedan de verdad tomar esas decisiones e implementarlas. Yo creo que parte del temor es que esto solo quede en el papel. Yo creo que históricamente nuestra regionalización ha sido una regionalización de papel. Cuando se habla de la constitución del año 80, que específicamente habla de la descentralización, de la regionalización y de la solidaridad entre regiones, sabemos que eso no ha sido concretado. Nos lo decía el gobernador de la región de Bio Bio, que ellos solo tenían real disponibilidad del 7% de su presupuesto, y el 93% restante estaba resuelto en Santiago. Bueno, queremos revertir eso. Queremos que el gobernador de Bio Bio y todos los gobernadores de Chile tengan la disponibilidad del 100% de su presupuesto. Ahora, la ley de presupuesto nacional es algo que se debate en la Cámara Territorial. Y entonces va a ser importante que se hable, por ejemplo, de los desafíos de equidad territorial. Y cuando se haga un presupuesto, se dejen de hacer glosas presupuestarias que son iguales para todo Chile. ¿Cómo va a ser el desafío para todo Chile de igual forma? Eso ya es, porque esto es importante, Bárbara, que lo digamos. Se ha hablado mucho de igualdad ante la ley, pero la igualdad ante la ley, si no supone una mirada de igualdad de oportunidades o de igualdad sustantiva, puede lo que hace es permitir una profunda inequidad. Si uno da la misma cantidad de dinero, por ejemplo, para agua, para recursos hídricos, en Arica, en Antofagasta, en, no sé, en Punta Arenas, es evidente que lo que está haciendo es consagrando una política pública inequitativa. Dado que nos queda poquito tiempo, ¿qué les parece las críticas que han surgido desde distintos sectores? ¿Da a veces una impresión de que se meten en un mismo saco a quienes quizá podrían atribuirles una doble intención o quieren bolcotear el proceso, o quieren votar rechazo desde antes que comenzara? Académico, gente que legítimamente tiene alguna duda o crítica respecto a cosas que van avanzando, y no por eso quiere que fracasen, sino más bien están opinando para mejorarlo. ¿Hay una coraza, hay una especie como de retazo a cualquier tipo de crítica que reciban? No, para nada, para nada, Bárbara. Por lo menos yo manifiesto total apertura, al revés, agradezco mucho, cuando incluso por redes sociales, colegas señalan, por ejemplo, y me encanta porque significa que están atentos, y si escuchamos esta defensa, tengo esta duda, es más, siempre trato de contestarles, si nos envían propuestas siempre las reflexionamos, no, al revés los invitaría a seguir conectados con el proceso, a seguir presentando propuestas, reflexiones, pero claro, desde una perspectiva de un diálogo constructivo, lo que uno quiere es una crítica constructiva, que valore lo bueno, y que proponga cómo mejorar aquello respecto a lo cual tiene una duda, y yo quisiera destacar, aquí han habido académicos comprometidísimos con el proceso, Esteban Valenzuela, futuro ministro de Agricultura, Egon Montesinos de la Universidad Austral de Chile, o sea, aquí hay una serie, Esteban Mulevich, es un apellido muy difícil, no, hemos recibido un montón de críticas constructivas, que las hemos acogido todas y cada una de ellas, y los invito a seguir haciéndolo, lo que sí llamaría es a no tener temor per se al cambio, el cambio de cara a los desafíos que tenemos en el siglo XXI para Chile, a lo mejor es necesario, el cambio respecto de un abordaje adecuado, de la crisis climática, de la crisis ecológica, de la diversidad territorial, de la necesidad de inclusión, puede ser una gran oportunidad institucional, y vamos a mantener aquello que estimemos bueno y deseable mantener, por supuesto. Vamos a seguir muy atentos a cómo siguen todas las votaciones, Amaya, muchas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias a ti, Bárbara, que estés muy bien. Esperemos que vuelva pronto para que nos siga explicando lo que va avanzando. Los dejamos a todos invitados a seguir junto a nosotros, conociendo los detalles de la convención, aquí en emol.com.